Clínica de Medicina Interna ofrece para usted los servicios de Medicina Interna, Medicina General, Nutrición, Neurocirugía, Cirugía General, Laboratorio de Análisis Clínicos. Que la virtud más noble que debe tener el ser humano se llama limpieza. Pero como nuestros hijos van siendo disque educados en escuelas donde siempre se van a encontrar disque mexicanos de tercera, que no tuvieron la oportunidad como la han tenido todos ustedes, ellos sí por necesidad, por miedo y por hambre. Van a tener que estar barriendo y recogiendo toda la azura y todas las cochinadas que nuestros hijos tiran en los salones y en los patios de las escuelas. Y van creyendo que siempre va a ser así en México. Y es por ello que se van formando patrones, directores, jefes, secretarios, empresarios, que eso sí, tienen su baño privado, espejos relucientes, sabones perfumados. Pero el baño del trabajador es un verdadero cochinero. ¿Ustedes creen que el trabajador mexicano no tiene dignidad, no tiene orgullo, no tiene sentimientos? Y al ver estas diferencias, señores, es por lo cual el trabajador de México nunca, nunca se pone la camiseta de sus empresas. Yo los invito a que conozcan mis empresas, para que vean que en ellas todos hacemos pipí, popó en los mismos baños. Porque para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Peña Nieto, como la gobernadora de El Sonoro, como el presidente municipal de Navojoa, como los picudos aquí enfrente sentados conmigo, al final de cuentas duelen igual, sobre todo para que están haciendo estas diferencias. También, gracias. También les enseñamos. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. Querida Responsorial, Quintana Roo 106. Quintana Roo 106. Clínica de Medicina Interna.